Amigos, de como dice el dicho, acompáñenme a conocer los secretos de Tamara Enayne. Ahí está. Tamara, ¿cómo estás? Hola. Muy bien, muy bien. Gracias. Ay, qué bueno. Ya te agarré arreglando todo tu maleta. Y ahora te voy a hacer... Yo soy más íntimo de un actor que es mi vecino. Y este, pues, ¿qué quieres saber? Precisamente eso, tus intimidades. Platícanos qué es lo que traes. Soy muy metiche, porque me encanta que la gente en su casa vean. A ver, veo que traes tenis, sandalias. Mi me traigo tenis, te los sandalias. ¿Para el personaje o para estar a gusto? No, para el personaje. Ok. O sea, sí, para el personaje. ¿Por lo general las das de tacón o qué? Por lo general de tacón y siempre me traigo unas pantuflas para, pues, en los descansos. Ah, ese es un buen tip. Sí, las pantuflas es básico. Ok. Pero como este personaje va de una edad más chica, me pidieron puros zapatos bajos. Entonces, no necesitaba traer la patufla. Ay, qué rico descansar, porque el tacón es pesado. Y a ver, ¿qué más? Este, este no puede faltar. Ay, ¿qué es? Es, este, para, para broncear. Una que es muy blanca y aparte con, o sea, que es muy transparente ese tejido. Oye, pero mucha gente dice que manchan la ropa, que si sudas, escurre. ¿Es verdad o no es verdad? No es verdad, pero tienes que dejarlo secar. Ok. O sea, sí tienes que con tiempo tomarlo, porque si te pones luego, luego la ropa sí se mancha. De hecho, hace rato me regañaron porque sí manché una, una falda. Pero es porque, precisamente porque llegas rápido. Y no te dejaron. Sales, entra, sales, entra, sales. Ok. Pero les puedo platicar que yo soy súper acomodada, trato de ser lo más ordenado posible. Pero sí, cuando entras y sales rápido, pues es imposible. Claro. O sea, por aquí vean, o sea, me cambié así de que aventé esto, pero yo soy lo que en pantalón de mezclilla me lo tengo. Claro, por las prisas. Por las prisas, sí, exactamente. A ver, ¿y qué más? Comparten nosotros secretito, ¿qué más traes? Este secreto, obvio, todas las artistas lo tienen. Todas las artistas, son unos bikes. Ok. Es para, pues para sentirte como mujer más cómoda, porque luego en vestuario traes faldas más cortitas y cosas así. Y esto es como, como tu seguridad. Ok. Y traía también, pues, más vestidos, por si... Más ropa, por cualquier cosa para el personaje. Sí, pero... Pero bueno, niñas, tomen nota que lo que no puede faltar es el... Algo que a mí no me puede faltar es mi perfume. De hecho, esto lo cargo siempre, todo el tiempo, porque me gusta oler. Ok. Tengo el olfato muy sensible, entonces siempre tiene que oler bien. Hijo, ¿y qué haces cuando te toca hacer una escenita? Ahorita te vimos con tu novio, y si huele feo o qué. Hay confianza, es de mi generación, entonces le digo, no, no es el caso, pero como es de confianza... Sí, no, ahorita no es el caso, pero por ejemplo, alguien que no fuera de confianza, que apestara, gacho. ¿Qué? Y te toca darle un beso cañoncísimo, apasionado. Claro, ¿te aguantas? Ay no, te vomitas, ¿cómo? Ay no, pero sí llega a pasar. ¿Te ha tocado? Sí. Sí, creo que sí, alguna vez me pasó. Hijo, qué fuerte. Y feo, o sea, feo y apestoso, ninguna de las dos. Hijo, ¿y te aguantas? Y después ya no quieres ser ni su amiga. No, claro, pero no aguante. Muy bien, eso es ser profesional, así que el show debe continuar. Sí, vaya que sí, me cuesta mucho trabajo. Pero bueno, pues ya nos dijiste tres súper buenos tips, así que ahora dinos lo más importante, que es que no se pierdan el capítulo. Ay claro, que no se pierdan este capítulo porque viene maravilloso, porque quiero que vean la importancia de la comunicación con la gente, sobre todo el lazo que tenemos que hacer con nuestras familias y sobre todo que es súper importante tener comunicación entre mujeres, que por cierto es o era el día de la mujer. Bueno, es que lo estoy grabando hoy que es el día internacional de la mujer y muchas felicidades a todas las mujeres, también aprovecho para decir eso, pero es muy importante la comunicación entre mujeres que nos apoyemos y creo que en este capítulo es lo que van a ver, porque si se guardan las cosas y no hablan las cosas como son, les pueden traer muchísimas malas rachas y problemas. Muchos problemas. Claro que sí, pues los invitamos a verlo, nos despedimos. Muchas gracias. Bye bye. No se lo pierdan. Y este fue un secreto más en Comadísa y Lich. Nos vemos.